Tema 16. Liderazgo en el PEI. Bienvenidos. Estamos por finalizar el estudio de nuestro microcurso, Liderazgo en los Instrumentos de Gestión. En este apartado es muy importante como directivos docentes analizar nuestra gestión en el diseño y seguimiento en cada uno de estos. En el diagnóstico de pre-saberes de esta lección tuvimos la oportunidad de recordar qué significan cada una de las siglas que identifican nuestros instrumentos de gestión, herramientas técnicas que nos permiten regular nuestro qué hacer en la institución acorde a la normativa nacional y local. Vamos a tomar unos minutos para responder de manera individual los siguientes interrogantes. ¿Con qué instrumentos de gestión contamos en la institución? ¿Cuándo fue la última actualización? ¿Quiénes han participado de manera regular en su construcción? ¿Qué importancia tiene para nuestra institución mi liderazgo y seguimiento en la construcción de instrumentos de gestión? Hemos tomado estos minutos para reflexionar acerca de nuestros instrumentos de gestión. Es momento para conocer algunas características con las que se debe contar al momento de diseñarlos y ponerlos en marcha. Lo más importante es que nazcan de una necesidad del contexto. Por lo tanto, el diagnóstico institucional es de vital importancia ya que es el punto de partida. Contar con un liderazgo por parte del director y asignación de personas líderes en cada uno de los componentes. Trabajar en equipo. Toda la institución debe participar en su construcción. Por lo tanto, la selección de participantes encargados debe ser estratégica. En consenso, se debe realizar la reflexión que posibilite el diseño adecuado de estrategias de intervención. Se debe respetar la estructura que posea la institución para su diseño y las especificaciones del contexto. Deben ser actualizados, coherentes, pertinentes y apuntar tanto a lo local, nacional, como a la visión global que queremos para la institución. Como ya lo habíamos comentado, los principales instrumentos de gestión son proyecto educativo institucional, es decir, el PEI, proyecto curricular de institución educativa, PCIE, plan anual de trabajo, PAD, reglamento interno, RII, manual de organización y funciones.